Con el boleto estudiantil gratuito, queremos ayudar a los padres en la tarea más noble, la más importante, la educación de nuestros hijos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. El gusto saludarlos. Acá estamos en este lunes, iniciando la semana con toda la información en Teleflash, por el 5 de Super Canal. Por supuesto, también por Cadena 3 a Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano, como decía recién, iniciando la semana en este lunes, que está con una llovizna pertinaz, acá en la capital tucumana, en San Miguel. Hoy lunes con el doctor Zagarese. Un besito para Ivana, que mañana va a estar junto a nosotros. Un besito para su hermana también. Números de teléfono, 422-2253, 422-2133. ¿Qué más tenemos, ingeniero? ¿Dónde nos podemos ver? Por www.canal5.tucumano.tv. Además tenemos el Facebook de Canal 5, Teleflash a Tucumán, también nos encuentra ahí. Noticiero Teleflash en YouTube, para que nos vea si se ha perdido alguna emisión. Ahí está resumido con todas las noticias al instante en Teleflash. Muy bien, como decíamos el doctor Zagarese, ya hemos tenido una polémica, una previa con el doctor y el ingeniero, acá bastante tensa. No sé si la va a tocar dentro de la columna, tensa dentro de la discusión, pero por supuesto todo con la gran amistad que nos une. No siempre podemos estar de acuerdo con el doctor. Así que con el ingeniero, con el ingeniero coincido yo hoy. Así que vamos a ver cómo se depara esto y cómo marcan los acontecimientos, las noticias, de saber qué sucede con un tema tan candente como es la visita de Ebe al Papa Francisco. Margarita no la recibió, Margarita Barriento, a Ebe la va a recibir. Ya se enojó el doctor. Comenzamos el desarrollo del material informativo, tiene que ver con declaraciones del gobernador interino, Osvaldo Jaldo, anticipando lo que iba a ser la firma del convenio entre la Nación y la provincia, pero el 15% de la coparticipación, coparticipación también hace referencia a la próxima sesión legislativa. Nosotros venimos gestionando con el doctor Juan Manzur desde el primer día este tema que se ha venido instalando y que es una necesidad económica y financiera real de todas las provincias que no están recibiendo coparticipación plena. En ese sentido, nosotros hemos venido planteando ante el gobierno de la Nación la necesidad que a Tucumán se le coparticipe ese 15% que hoy no se lo está haciendo. Nosotros vemos con agrado que el gobierno nacional está entendiendo la situación de las provincias y vemos con agrado que también el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo para poder cumplir. En ese sentido es que hoy está en Capital Federal el gobernador Juan Manzur, tiene reunión con el ministro Frigerio, el ministro del Interior, donde yo entiendo que se va llegando al final esta negociación y un final feliz, como es el hecho que no solo se va a concretar el 3% que se va a coparticipar directamente, sino que también hay una propuesta de que un 6% más, o sea, para llegar al 9%, haya una línea de financiamiento a largo plazo con tasas bajas, de tal manera que las provincias que hoy no se les coparticipa el 15% puedan ser beneficiadas con este crédito, con este financiamiento que nosotros entendemos que solucionamos nuestra problemática financiera. Así que la verdad que ojalá esto se concrete, pero además también el día miércoles hay una reunión con los gobernadores en Córdoba, en la provincia de Córdoba, con el presidente. Si no se resuelve entre hoy, lunes o martes, capaz que ya se firme el día miércoles. Pero bueno, somos optimistas y vemos con agrado que la Nación está recibiendo el pedido de la provincia de Tucumán y de todas aquellas provincias que no se lo está coparticipando. ¿Cree que por otra parte esta semana está sesionando la legislatura provincial? Sí, nosotros, hoy el presidente subrugante Julio Schilman va a conducir la labor parlamentaria donde se va a definir el temario en principio, donde entendemos que ya tiene que salir la moratoria, moratoria que le va a permitir a muchos contribuyentes de la provincia de Tucumán ponerse al día con facilidades de hasta 84 cuotas, con tasas de interés muy bajas, bonificada desde que va desde el 90% hasta el 50% de acuerdo a los plazos de acogimiento, es decir, una forma de facilidad de pago muy ventajosa para el contribuyente. Y después también la legislatura viene trabajando porque vemos con preocupación en la situación que hoy está nuestra principal actividad como es la agroindustrial de la caña de azúcar y en ese sentido nosotros hemos venido trabajando con todos los sectores cañeros, hemos venido trabajando con los diferentes ingenios y nosotros entendemos que la ley del IPAP tiene que sufrir algunas modificaciones donde el gobierno provincial y los sectores de la producción que están representados en el IPAP tengan más fuerza para controlar, tengan el poder de policía de tal manera que sepamos desde el primer día que arrancan los ingenios fehacientemente cuál es la cantidad de azúcar que se produce en la provincia de Tucumán porque si nosotros no conocemos los niveles de producción, si nosotros no manejamos los stocks, seguramente nunca vamos a poder tener una estrategia de comercialización que le lleve a la bolsa de azúcar a valer lo que realmente tiene que valer para que los cañeros que son más de 6.000, 7.000 puedan sobrevivir de su actividad. Bien, Tucumán se convirtió en la tercera provincia que firmó el acuerdo con la nación para la devolución del 15% de la coparticipación federal, ya lo habían hecho antes Jujuy y Chubut. Agradecemos al gobernador Manzur que ha venido hasta Buenos Aires para sellar el tercer acuerdo del día de devolución del 15% a las provincias, resaltó el ministro del Interior Rogelio Frigerio y agregó, seguimos avanzando en la construcción de un país en masa federal, junto a los gobernadores estamos trabajando para solucionarle los problemas a todos los argentinos. Hasta 2019 le contamos un mes el acuerdo, la nación podrá compensar de la masa de impuestos coparticipables devueltos anualmente los créditos que respecto de la provincia ostente a su favor, pero esa compensación no podrá superar el 50%. Esta última propuesta surgió luego de varias reuniones con los gobernadores, según detalló el Ministerio del Interior en un comunicado. Si en 2020 la provincia tuviera deudas remanentes con la nación que pudieran ser objeto de compensación con los créditos en concepto de coparticipación federal, la compensación no podrá afectar más de un tercio de los ingresos que se generen a favor de la provincia, explica este comunicado oficial. Le reiteramos entonces, la provincia firmó la devolución del 15% de coparticipación federal, Manzur y Fijerio sellaron este acuerdo. ¿Qué pasa con el sur de la provincia? Las lluvias, nuevas inundaciones, desbordes de ríos, la palabra del Ministro del Interior. Se abrió una base de operaciones en la ciudad de Aguilares, replicando la experiencia que tuvimos con Villa Quinteros en la anterior oportunidad que tuvimos inconveniente con las inundaciones. Desde ese punto operativo, le queda más a mano y una asistencia más directa para las comunas y los municipios que tuvieron afectados. En ese sentido, intentamos con camiones y tractores primero, después con vehículos de agua, lanchas y botes, y realmente se tornó muy dificultoso el día viernes. Queríamos contar con el helicóptero para que de esa manera llegar. El helicóptero no tenía techo, que es las condiciones para que pueda volar, con lo cual se complicaba mucho. Pero felizmente el sábado a la tarde se pudo cruzar con lanchas el corte y con este vehículo antidealizante llevar algo de provisiones. El día domingo ya tuvo operatividad el helicóptero y ahí podemos dar respuesta a todas las zonas afectadas y a todas las personas que estaban aisladas. Así que en este momento, gracias a Dios, ya es una situación más controlada. El agua de los ríos se está disminuyendo y la intensidad de la subida también, con lo cual tenemos esperanza y confiamos en que próximamente ya va a estar una solución definitiva. ¿Cuál es la situación de las familias afectadas? ¿En dónde se encuentran en este momento? En la zona de Los Agudos y de Neogasta, que era una de las zonas más afectadas, no hubo evacuados, salvo aquellas personas que necesitaban asistencia médica porque estuvo trabajando todo el gobierno provincial, defensa civil, salud, desarrollo social, nosotros con el interior, varias instituciones, como los bomberos voluntarios de Alverde, de Concepción, Bellavista y La Cocha. Y en esta zona afectada de Los Pérez, puestos Los Pérez, fundamentalmente, la comuna de Tacosralo y la municipalidad de La Cocha en conjunto, porque para que ustedes tengan una idea, la zona afectada va a estar en el medio, entre Tacosralo y La Cocha. Es decir, podríamos tener accesibilidad por un lado a través de La Cocha y por el otro de Tacosralo. El día sábado se tornó complejo, podríamos entrar por la zona de La Cocha y el día domingo ya también desde la comuna de Tacosralo y con la apoyatura del helicóptero dimos respuesta a esa familia. Bueno, como anticipaba el gobernador interino, el próximo jueves habrá sesión legislativa. Finalmente se conformó el labor parlamentario y el temario. Un total de 15 temas se van a debatir en el recinto. La palabra de Julio Silman. Está decidido que el día jueves próximo haya sesión. Hay 15 temas. El tema de las facilidades de pago, que es más llamada moratoria, que va en la sesión. El de semaforización para no vidente, que es algo muy sensible y que yo lo celebro, está acá en el orden del día. El tema de los albergues transitorios para gente con dificultad o con personas de calle. Sé que hay varios proyectos y varios dictámenes, tanto de diferentes bloques. No quita que si hay voluntad pueda ser sobre tabla. Incluirlo por ley a la participación del municipio de San Miguel de Tucumán en la figura de su intendente en el ente de Luis Centenario, que él integre la comisión del Bicentenario como vocal cuarto. Otro tema es que están entregando dictamen en el transcurso del día y hasta mañana la regulación de la actividad azucarera. Diferentes temas que están ya con dictamen y con la decisión firme de ir para el día jueves. ¿Y sobre seguridad, algún proyecto? En forma en particular hay una reestructuración de lo que es los cargos policiales. Si mal no recuerdo, por ahí van de ocho jefes, van a ir a doce para poder reestructurarse. Muy bien, se está avanzando en la legislatura también en la reforma del código procesal penal. Hubo una reunión de dos comisiones con las autoridades del Colegio de Abogados quienes dieron su aval al nuevo código. Lo que se busca con este nuevo código procesal es que los procedimientos penales sean mucho más ágiles, eficientes, eficaces, que sean transparentes, que el procedimiento realmente concluya la causa y la denuncia y la gente tenga la satisfacción en su conflicto en el sentido de que si una persona ha cometido un hecho ilícito, que la misma sea juzgada y si corresponde que sea condenada. ¿Qué cree que se modificará a la hora de implementar este código? Más transparencia, más celeridad en los procesos, una atención especial para las víctimas, que va a haber oficinas donde van a ser recibidas, van a ser asesoradas y pienso que va a ser mucho mejor para la sociedad. Hay un tiempo en el que todos los operadores, abogados, magistrados, personal, funcionarios, tienen que ser capacitados. Hay que dar un tiempo para la capacitación y lo que nosotros planteamos es que la capacitación tenga que ser uniforme en el sentido de que la misma capacitación que reciban los operadores de adentro del Poder Judicial también la reciban los operadores de afuera del Poder. Creo que es un mensaje importante desde la justicia, desde el Poder Legislativo, por supuesto, y desde el Ejecutivo también, quienes han participado activamente en la conformación de este nuevo código. Y es un mensaje de que, más allá de las diferencias y de los distintos criterios de juristas, políticos, se puede comulgar en un código, se puede comulgar en opiniones comunes para el beneficio de nuestra sociedad. Muy bien, continuamos con más información y del marco de las actividades por el Bicentenario de la Patria. Llegó a la provincia de Tucumán quien fuera premio Nobel de Medicina en el año 2009 por su investigación en la cura del cáncer. Estuvo en casa de gobierno. Estamos trabajando para hacer de la ciencia un mundo un poco mejor. Trabajo en cáncer yo. Jack hace investigaciones básicas que su premio Nobel ya lo va a resumir en la charla. Tiene que ver con un descubrimiento de una enzima y la estructura de los cromosomas que 20 años después de su investigación básica se sabe cuánta importancia tiene en cáncer y envejecimiento por lo que le dieron el premio Nobel. Así que es una alegría y un orgullo estar de vuelta aquí. Doctor, ¿en qué se está avanzando? ¿Qué se está estudiando en cuanto a esta lucha con el cáncer? Bueno, estamos en un momento de lo que se considera una revolución histórica en la investigación de cáncer. Nuestra visita al país se debe a un simposio internacional de cáncer que organizamos en Buenos Aires. El Ministerio de Ciencia y Técnica me pidió que traiga investigadores argentinos en el exterior que están trabajando en cáncer y fue un excelente simposio. Se resumió el momento histórico que estamos viviendo en cáncer con un desarrollo de terapias específicas en particular lo que se llama la inmunoterapia en drogas nuevas de medicina personalizada. Ya sabemos muchas de las mutaciones que tienen nuestros cáncer y hay muchas drogas nuevas que atacan esas mutaciones y en combinación de estas terapias nuevas hoy en día hay pacientes de cáncer que están curados. Pacientes que tenían cáncer que hasta hace literalmente tres, cuatro años atrás tenían una sentencia de muerte. El melanoma es uno de los ejemplos. Hoy estamos curando melanoma grado 4 con pacientes que llegaron a la consulta con metástasis. Hace tres, cuatro años atrás no teníamos ninguna opción terapéutica. 40% de esos pacientes hoy están curados con esta terapia nueva. Por último, ¿cuánto hay de verdad en lo hereditario en el cáncer? ¿Cuál es el cáncer genético? Bueno, eso es algo que todavía estamos descubriendo. Hay muchos casos donde hay una predisposición a ciertos tipos de cáncer que es genético pero mucho es también ambiental. Es realmente ambos. estamos todavía investigando. Sabemos que hay muchas causas genéticas de cáncer y sabemos eso por muchos casos familiares. Hay familias que tienen predisposición a cáncer lo que nos muestra de que hay sin duda una genética de base. Pero también sabemos que hay un montón del medio ambiente. Hay tóxicos en el medio ambiente que también contribuyen sin lugar a dudas. Así que es un mezclo, un equilibrio entre los dos contribuyentes. Bueno, es muy importante para los tucumanos contar con la presencia de un premio Nobel de la envergadura suya en este año 2016 para nosotros. Así que es un gusto poder contar con su investigación, disponer de usted, de su experiencia y lo que le quiere transmitir y lo que va a transmitir en esta conferencia, en esta presentación, doctor. Va a contar al principio un poco de su trabajo original que llevó al descubrimiento por lo que le dieron el premio Nobel y eso lo va a continuar con lo que está trabajando él actualmente en su laboratorio. Cuando se vio que ya no había más que descubrir en cuanto a telómero o cromosoma, dijo qué tal si trabajamos en el origen de la vida. Es una pregunta sencillita y su laboratorio hoy está intentando estudiar cómo la vida se inició químicamente porque cree que y obviamente eso es cierto, si entendemos cómo se inició la vida podemos entender mejor hoy evolutivamente cómo funcionan nuestras células. Muy bien, destacada visita por cierto entonces a la provincia de Tucumán. Cambiamos de tema en la sede municipal se hizo el relanzamiento digamos para la provincia del plan Argentina Trabaja. El diálogo con el titular del plan belguelano José Cano. Y hoy venimos acá a ratificar con esta decisión que tomó el gobierno nacional de transferir la unidad ejecutora en este caso al municipio de la capital esto que planteaba el intendente que nadie le va a exigir a los beneficiarios de los planes sociales nada que no tenga que ver con el objetivo de un plan social. Que en primer lugar un estado que se hace cargo de ciudadanos que no tienen la posibilidad de acceder al mundo del trabajo de formarlo de capacitarlo de centralizar las compras para que los dos componentes de los planes es decir la capacitación y la formación de los ciudadanos finalmente sea un objetivo a cumplir esto lo hablamos con Daniel Arroyo que fue viceministro de desarrollo social de la nación en la primera etapa de Néstor Kirchner uno de los que formuló este proyecto que lamentablemente la provincia se distorsionó y la segunda cuestión que planteamos claramente es que a partir de hoy quienes forman parte son beneficiarios de lo que Argentina trabaja o de lo que ellas hacen de ninguna manera van a ser obligados a militar en un espacio político o en otro nosotros creemos que el plan social tiene que ser un tránsito entre un Estado que capacita que forma y un Estado que genera las condiciones de incorporar al mundo el trabajo a los ciudadanos porque hay que recuperar la cultura del trabajo ese es el desafío que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel provincial y el lanzamiento el relanzamiento de este programa tiene que ver con esto es curioso y paradójico ver que quienes hace un tiempo decían que nosotros veníamos a quitarle los planes sociales a la gente hoy hagan actos hablando en distintos municipios del interior hablando del gobierno nacional y pretendiéndose apropiarse de un programa social que es financiado por la nación y que a Tucumán en términos de recursos significan aproximadamente 75 millones de pesos por mes muy bien ya está con nosotros el doctor Zagarice doctor ¿cómo le va? buenas noches Daniel ¿cómo está usted? ¿qué cuenta? ¿todo bien? todo bien por suerte a pesar de que es que no sirve para nada Boca no, no sirve realmente sirven para nada que presente su equipo Boca realmente Zara que venía atajando bien que casualidad que ataje mal anoche y los dos centros ¿no? los dos muy mal muy mal así que bueno vamos a ver qué le espera Atlético en la última fe que ganó un partidazo ya lo vamos a ver el viernes pasado se ve que el último gol fue épico espectacular así que bueno veremos cómo evoluciona esto Daniel ratifico mis conceptos hacia el equipo del Riachuelo si no yo también que presente y aparte me extraño y una pena que lo hayan echado Osvaldo tendría que seguir Osvaldo volver Riquelme hasta Maradona tendría que volver a Boca muy bien sería muy bueno el equipo tranquilo sería pero por supuesto así que bueno hasta Diego Latorre que a veces claro que el inventor de las palabras de la famosa Francia ¿qué tenemos doctor para hoy? bueno comenzamos esta semana que vamos a que estamos transitando el miércoles otra semana va a ser feriado justamente por 25 de mayo así que a partir del viernes vamos a dar una breve reseña como hacemos todos los años sobre lo que implicó cómo se llega el 25 de mayo a ese viernes 25 de mayo de 1810 y cuáles fueron las consecuencias posteriores en otro orden de cosas la Argentina está transitando un problema de que la justicia recién se está empezando a mover y cómo se desarma ese sistema de impunidad que reinó por tantos años y hay tantos detalles que realmente cuesta creer que tanto los jueces como los camaristas federales hayan participado de todo esto mire este Báez declaró que estuvo asociado a IECSA de Ángelo Calcaterra el primo hermano de Macri y denunció la irregularidad de la licitación a la represa Kirchner y Zepernick en beneficio de Gerardo Luis Ferreira socio de electroingeniería y esposa de la dueña de Simonetta Orsini joyería preferida de varios jueces federales después tenemos el abogado Ricardo Monerzán lo denuncia a Frailer que es uno de los camaristas por haber adquirido desde 2012 una mansión en Olivos 20 caballos de carrera varios autos de colección un yate y un departamento en Pinamar el fiscal Ramiro González pidió su sobrecimiento y el juez Martínez de Giorgio se lo concedió sin embargo Monerzán acaba de reclamar que esa absolución sea considerada fraudulenta Ana María Juana es secretaria de la Cámara donde se desempeña Frailer que es la aún cuando allí aclaran que no trabaja la orden magistrado Sopelloso Monerzán incluyó dos citas interesantes una remita al libro de Federico Morgherstein sobre la cosa juzgada fraudulenta o irrita la otra es una recomendación de procedimiento para desenmascarar el enriquecimiento ilícito la escribió el propio Frailer cuando procesó al juez Carlos Liporales Frailer también ha investigado por su asociación en la financiera Minimpray con María Carla Lago la esposa de Alfredo Lijo hermana se trata del célebre Freddy hermano del juez Ariel Lijo el fiscal Juan Pedro Sónico religionario del imputado en justicia legítimo pidió a Canicova Corral que sobresea Frailer porque Minimpray sería una sociedad inactiva y la relación entre la familia Lijo y Frailer quedaría reducida entonces a la afición común por los caballos de carrera realmente es tanto el colegio de abogados que preside Guillermo Lipera consiguió que el consejo de la magistratura inicie una auditoría sobre la justicia federal penal de la ciudad se trata de negocios gigantescos de jueces de fiscales y de abogados realmente esta trama de impunidad es siniestra es un mal que corroe las entrañas de la república de una vez por todas tenemos que cambiar no podemos seguir así ni con las justicias provinciales ni con las justiciales mire como el kirchnerismo favoreció a Weiss y a Lope un alto funcionario de la AFIP que es el primero de arriba que es Messikowski que este hombre ya estuvo en el año 2009 y no solamente haciendo valientes denuncias sino sacando a los funcionarios de segunda y tercera categoría que se habían enriquecido a costa de la AFIP y acá en Tucumán hubo varios casos que son multimillonarios con casas inmensas en Tafís del Valle en Raco compraron pisos enteros y realmente fíjense en ustedes como eso que tendría que confiscar porque mire esto de los jueces federales esto de la AFIP tiene que es una cuestión solamente de ver la fecha de las escrituras como puede haber sacado semejante cantidad de plata un momento y nadie los investigó nadie le confiscó esos bienes realmente y ahora lo quieren atacar a Messikowski diciendo que él ha sido la fuga de la AFIP realmente un disparate como hace todo lo del kirchnerismo que esperemos que esto no siga adelante y para el y para el macrismo miren lo que habían nombrado el mérito de ser la amiga del ministro esta señora que ven acá se llama Corina Pérez Antic dueña de una tienda de ropa fue designada como coordinadora escuchen bien de seguridad vial en el noroeste del país las muestran las fotos estas ustedes muestran la cercanía con el ministro de transporte es ex mujer nada más ni nada menos que del funcionario macrista Pablo Walter hoy vocal del consejo directivo del PRO además fue estrecho colaborador de la nefasta figura de Ricardo López Murphy y fue cuando fue senador fue aquella fue autor entre gallo y medianoche Pablo Walter del siniestro tema de haber encubierto los bancos después del quiebre del 20 de diciembre del 2001 así que esta señora por supuesto que la destituyeron antes de asumir pero ya el mal estaba hecho de solamente que tengan la cabeza para nombrar en semejante cargo de responsabilidad en el cual hay 10.000 muertos por año ¿cómo puede ser que nombre a una improvisada y matándose risa y todo que realmente le hace mucho mal a las instituciones de la república? y para finalizar lejo las inversiones desde la Casa Rosada se intenta disfrazar el alza del costo de vida y utiliza el concepto de inflación subyacente como una letanía para callar las protestas las inversiones estas que siempre uno habla que están hablando que van a venir no van a venir porque no hay un régimen seguro justamente como uno se da cuenta y porque justo lo que le criticaban al kirchnerismo que era el blanqueo de capitales van a hacer un nuevo blanqueo ahora fíjense ustedes para que vengan los dólares de los argentinos que están afuera o sea que no hay una seriedad para nada y para finalizar tenemos el tema de Vudú que falsificó factura en un hotel de París para el tema de los viáticos y debido por un libro sobre Cristina y Néstor Kirchner sacó un millón y medio para la impresión del libro de él sacó del Estado realmente mire las cuestiones estas cada vez que uno avanza más indigna más se asusta y esperemos que debido pueda creo que le van a pedir la suspensión de los fueros para llenar la casa que lo tiene que dar por supuesto el Congreso y vamos a ver como pasó con el diputado Luque cuando dijo si yo lo hubiera hecho no hubieran encontrado el cadáver así que bueno vamos a ver cómo evoluciona todo esto y el día viernes vamos a estar hablando de la semana de mayo perfecto un saludo para el oficial de justicia Alves y para el oficial Ferreira que también siempre nos ve doctor le tengo que preguntar díganme ¿le yo la columna de Leuco? sí, sí leía lo de Leuco y bueno mire lo de esto de la EVE de Bonafini mire, mire con Macri como la EVE de Bonafini y tantas el pata este Medina que recibió y tantos otros realmente es chocante es chocante pero para mí la obra que está realizando el Papa en el mundo y lo que está haciendo dentro de la Iglesia que no se hizo en 1700 años para mí lo disculpa les vuelvo a decir en mi opinión personal por cualquier cuestión interna que tengamos con los argentinos esa es mi posición perfecto doctor si se equivoca como en este caso para muchos está disculpado por eso lo que está haciendo sobre hay que ver debajo de la alfombra que por eso pero para mí sobrepasa tanto la obra magnífica que está haciendo el primer Papa americano que jamás por supuesto que me choca y me indigna que semejantes personas y que encima Guillermo Moreno en la Cámpora todo eso que han sido recibidos de una manera pero las intenciones del Papa para mí yo no voy a analizar las intenciones del Papa ni analizar su conducta para mí lo que ha hecho con el tema de Estados Unidos con el tema de Cuba con el tema de Medio Oriente con el tema dentro de la Iglesia la pedofilia el tema eso no se discute por eso para mí es una figura más allá yo fui y no me recibió yo voy a hablar voy a hablar ahora dígale que va vamos a ver no sé si estaré por ahí pero vamos a ver me conformé con estar en la Plaza San Pedro una jornada que fue muy linda para mí esa es mi posición y lamentablemente para el primer jesuita el primer Papa americano en la historia de la Iglesia para mí es magnífico nos vemos Doc muchas gracias hasta el próximo viernes hasta el viernes hasta el viernes y el jueves también seguro sí no va a haber muchos no momento de compartir la pausa ya volvemos Universitarios nueva propuesta desde el Gobierno Nacional suspende medidas de fuerza Canal 5 con vos tenemos mucho que ver muy bien continuamos con más información en esta emisión de Teleflash tiene que ver con los docentes universitarios el pasado viernes el gobierno ha formalizado una nueva oferta salarial que rondaría el 33% de aumento la palabra de Ariel Osatinsky el viernes pasado el gobierno hizo una nueva propuesta salarial que fue digamos llevada al Congreso de Conoja Histórica el día viernes y el Congreso de Conoja Histórica el día viernes lo que resolvió frente a esta propuesta salarial que es nueva en la septiembre de la Paleta Guerra Nacional llevar la consulta de las bases en todas las asambleas por eso este congreso pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 18 de esta semana en donde va a seguir sesionando los días previos vamos a hacer asambleas en todo el país para recabar el mandato la opinión del conjunto de los colegas de la Universidad de la Argentina en relación a este nuevo ofrecimiento del gobierno ¿cuáles son algunos de los ofrecimientos por parte del gobierno nacional? bueno en este nuevo ofrecimiento el gobierno fija claramente que la paritaria se reabriría ya el año que viene en el mes de febrero además de esto la garantía salarial vuelve a ser una garantía salarial por cargos y no por personas es decir que la van a volver a cobrar los full time los semidicación y la medicación simple que tienen nula antigüedad o poca antigüedad en el caso de los adjuntos JTP y auxiliares luego en términos de materia porcentaje de aumento el gobierno mantiene un 16% a cobrar en el mes de junio es decir con el sueldo de mayo más un 2% de jerarquización es decir sería un 18% a cobrar en junio con el sueldo de mayo más un 15% que el gobierno lo sigue manteniendo a cobrar en diciembre es decir con el sueldo de noviembre en función de este ofrecimiento bueno nosotros lo hemos ya difundido en el conjunto de la base docente invito mañana martes 18 horas en la facultad de arte va a sesionar la asamblea general extraordinaria de la docencia de adion la cual va a debatir en profundidad esta última propuesta salarial y va a recabar el mandato con relación a esta propuesta y al plan de lucha para el congreso económico histórico del miércoles 18 o sea que mañana va a ser clave en cuanto bueno a la decisión que se tome en conjunto para definir cómo continúa la situación por parte de los docentes lo que no se descarta volver de nuevo a las medidas de fuerza nosotros estamos desarrollando un plan de lucha reitero estamos desarrollando un plan de lucha lo único que votó el congreso por mayoría el viernes pasado es una suspensión de las medidas de fuerza hasta que vuelva a sesionar el miércoles 18 en función de eso la base hoy está debatiendo consultando opinando aportando su crítica y su propuesta en función de este ofrecimiento salarial el último que realizó en la septa de reunión el ministro de educación Bullrich y en ese sentido mañana invito a todo el mundo a que podamos debatir esto en la asamblea general a las 18 horas a la facultad de artes y puede sacar un mandato para el congreso de cora de histórica nosotros queremos enseñar con sueldos dignos obviamente el plan de lucha este tiene continuidad mañana los jubilados de la plaza han convocado martes ellos están generalmente todos los miércoles en plaza independencia a una gran marcha a las 18 horas en plaza independencia precisamente mañana es una jornada muy importante convocamos a todos los jubilados de la provincia y a los jubilados nacionales provinciales fuera de convenio y a todos los jubilados de la provincia de Tucumán es la primera vez que vamos a estar en una marcha junto todos los jubilados de esta provincia la marcha se realiza en plaza independencia a horas 18 el día de mañana ¿qué es lo que están pidiendo? bueno realmente este estamos pidiendo 10 mil pesos de mínima un bono de 12 mil pesos y para el mes de septiembre una mínima de 15 mil ¿por qué? porque la canasta familiar este está alrededor de más de 11 mil pesos que la misma diputada Storvice lo ha manifestado y esa canasta familiar ha aumentado un 28% en relación al mes de noviembre en noviembre estaba en 8 mil en 8 mil pesos es decir que un jubilado no puede vivir con menos de 5 mil pesos que en este momento está cobrando la mínima es por ese motivo que estamos pidiendo esto sé que 10 mil pesos es poco porque ni siquiera alcanza para cubrir las necesidades básicas del jubilado ¿cómo está la relación hoy con el gobierno provincial? hace un tiempo ustedes habían mantenido un encuentro con el ministro de economía sí hemos mantenido un encuentro con el ministro de economía hay este un encuentro digamos amistoso fluido pero con eso no hacemos nada porque todo depende de la decisión política del gobernador al gobernador le hemos pedido apenas ha asumido una audiencia el gobernador nunca ha contestado de esa audiencia y no podemos decir de que él no conoce porque ha mandado con las secretarias a decir de que estaba este enterándose conociendo de la problemática él no puede decir que no la conoce información en el ámbito de la justicia tiene que ver con el sonado caso ustedes recordarán de un parto en el hospital del este donde se presumía que iban a nacer mellizos solo nació un bebé finalmente se comprobó que la señora Antonia Juárez estaba esperando solo una criatura hoy fue recibida por la fiscal Gianoni hablamos con ella conforme porque hace ya cinco días que puedo dormir tranquila tengo a mi hijo conmigo y bueno era lo que yo quería saber si había o no había otro bebé y enojada porque me hicieron pasar por todo esto sin ningún sin ninguna necesidad yo no estaría en estos momentos con mi hijo en brazos siendo prematuros si ellos no se hubieran equivocado porque yo no mentí en ningún momento yo tengo mis estudios y en esos dicen que son dos bebés ahora lo que yo quiero es que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más porque la equivocación fue de ellos no mía en mi familia todos esperábamos dos bebés hoy firme porque sé que mi hijo está conmigo así que en ese sentido bien tranquila porque tengo la pocha en mi familia y de todas las personas que me quieren y me han creído siempre ahora las doctoras que me atendieron los doctores que me atendieron en el hospital del este muy desconforme no me pasó solamente a mí creo que le pasa a mucha gente cuando va a ese hospital y sí vamos a seguir la causa antonia si bien se cierra esta porque bueno se ha aclarado luego de hacer los estudios justamente de tu placenta pero se inicia una nueva denuncia y esto va direccionado al hospital del este y justamente al ecógrafo porque hasta el final lo que fue la sala de parto estuvo preparado y en condiciones para recibir a dos bebés si eso ya te lo podré explicar bien mi abogado este precisamente porque ellos por su mal diagnóstico mi hijo nace con 35 semanas y está al borde de la muerte durante 3 semanas entubado gracias a lo que ellos decían que ellos lo sacaban porque eran dos bebés porque estaban alimentándose mal Francisco ahora tiene que tener un seguimiento de por vida ¿por qué? porque no porque no no lo han dejado que llegue el término en mi panza o sea que el hecho de pensar que eran dos bebés se adelanta el parto y esto como consecuencia es lo que trae que Francisco hoy tenga una serie de problemas en su salud exactamente sí ellos decían que eran dos bebés y que por eso lo adelantaban al parto también hemos dialogado nosotros con el doctor Lobo Aragón abogado de la señora Juárez quien confirma él dentro del ámbito legal que se va a iniciar una querella contra el hospital del este y contra los médicos que atendieron a su clienta conforme porque se determinó que no hubo un robo de bebé pero a raíz de la investigación de la señora fiscal se derivó a que existe una mala praxis una mala praxis porque tanto la médica partera como la ecógrafa adelantaron adelantaron el parto por la existencia de los gemelos esto derivó a que Francisco que por suerte lo tenemos vivo tenga una serie haya tenido una serie de inconvenientes ya que nació con un kilo seiscientos derivado a que lo tenían que sacar porque el otro bebé no se estaba alimentando de la misma causa se deriva la existencia de esta situación por lo que nos vamos a constituir en querellante en contra del hospital y de los profesionales que intervinieron en el nacimiento de los chiquitos que adelantaron el parto ¿Esta denuncia ya está hecha? ¿Puede iniciarse? Surge surge de la investigación fiscal que hizo la doctora Yanone o sea que a pesar que esta causa se archiva ya aclarada la situación se desprende una nueva no, no es que se archiva continúa la causa pero con la existencia de este delito de mala praxis Otro tema tiene que ver con una reunión en la jornada de hoy entre el defensor del pueblo y el titular de la ANSES se busca mejorar la atención de las personas que concurren a ese centro a realizar sus distintos trámites Desde la defensoría nosotros queríamos colaborar con el ANSES y sobre todo dándole respuesta a la gente y que se arriman acá la defensoría por problemas que no pueden resolverlo tal vez haciendo un trámite hablamos de las colas hablamos de los turnos hablamos de todo lo que el ANSES hace y realmente tuvimos una propuesta importante vamos a ver si firmamos un acta de acuerdo que desde ya la vamos a poner en funcionamiento sin firmarla en donde los técnicos nuestros de la defensoría van a tener un nexo con el ANSES para que en caso a caso específico podamos resolverle a la gente primero lo ideal sería resolver el problema y segundo informarle cuándo cómo y por qué no tuvo su turno o por qué no cobró su salario o por qué el plan social este que hablamos específicamente del gas que es el plan hogar por qué no llega o por qué no cobra realmente una buena predisposición y esperemos que este acuerdo que vamos a firmar o que hoy ya lo vamos a iniciar aunque sea de buena intención empieza a dar resultados y el único beneficio es la gente que pueda tener una información clara al instante que no veamos estas colas que a las 4 de la mañana ya hay gente en el ANSES y están trabajando bien yo veo que hay muchos proyectos varios planes en la defensoría vamos a abrir también una boca de consulta es decir que cualquier ciudadano que necesite algo en el ANSES para poder venir días más a la defensoría se la consulta acá muy bien llueve intensamente ahora acá en el Jardín de la República y estamos para acompañarnos con toda la información bueno el pasado viernes Atlético también bajo la lluvia Victorión vamos a las imágenes entonces de lo que ha pasado en 25 de mayo y Chile Zbutoni pone la manito y es penal si no podía sacar Atlético esa pelota hubo unos malos rechazos de Román de Bianchi flojito lo de Román de esa noche Zbutoni que se la lleva por delante va el arquero Ardente y adentro el 1 a 0 para el equipo San Juanino dirigido técnicamente por Pablo Lavallén ex jugador de River y del fútbol mexicano ganó la libertadores con River en el 96 ahí está va Luquetti para ese sector y el 1 a 0 Atlético que buscaba pero no encontraba el camino quería salir San Martín de San Juan un despeje un rebote y Menéndez que aparece para definir casi Menéndez se queda en el Mar del Plata por un triste episodio familiar falleció una sobrina y estuvo a punto de no regresar a Tucumán volvió y el polaco sigue dejando todo en la cancha ahí está miren como estaba el césped quieren salir el rebote le queda Menéndez y el 1 a 1 minutitos después la pelota da en Nery Leyes y el goleador gran temporada de Menéndez no sé si lo van a poder sostener acá en Tucumán Acosta Menéndez que empuja Menéndez que presiona Menéndez que salta para que defina Acosta y el 2 a 1 el 2 a 1 de Atlético Tucumán va entre los centrales Menéndez Guapea la pelota le queda Acosta que acompañaba y el bebé que convierte como obliga Menéndez salía ardente pero no podía 2 a 1 se ponía el partido para Atlético Tucumán el corte del defensor habilita Acosta ya estaba en cancha quien iba a convertir el empate Zagar Sassu el pelado el 3 un clon de Meijí ¿se acuerdan del que jugaba en Independiente? ahí estaba marcando el empate 2 a 2 ¿cuánto iban? 42 minutos Lucchetti al palo de Lucchetti muy jugado al medio más allá de que es un lindo gol si estaba donde tenía que estar en la hucha esa pelota no entraba ahí está clarita la imagen vuelve se corre hacia el medio y Zagar Sassu le apunta al palo del arquero el partido se iba llegábamos a los 45 el centro la pelota del área sáquenla no la sacaba la pescó González y adentro ¿cuántos partidos ganó Atlético en el último minuto Huracán? lo empató Aldo Sibi el otro día también con la cabecita del Pulga Rodríguez muchos puntos en el suspiro final de los partidos estaba la expectativa de Boca Atlético que le dé una mano en su partido como estudiantes pero ya sabemos cómo son los bosteros perdieron 3 a 1 frente al pinche Rata pero la ilusión Libertadores está intacta todavía en el sueño de los hinchas de Atlético Tucumán fue 3 a 2 triunfo así lo vivían en el vestuario los jugadores lo mostramos está en las redes sociales esto es un video de los jugadores ahí está el cantito esto ya es mostrado por los jugadores un celular de ellos antes los periodistas entraban al vestuario a hacer notas ahí está se ve a González ahí está Méndez y el festejo y ahora vamos para la foto gritaba uno bueno ganó Atlético va a jugar el domingo aparentemente a las 18.30 frente a News All Boys de Rosario San Martín vamos a las imágenes se presentaba en Misiones iba a comenzar ganando el santo con este golazo de Mamani a mejorar los números de la camiseta de San Martín bueno la marca que tiene ahora San Martín la misma que usaba Atlético flojita ahí está la apertura del marcador el remate de Mamani y el 1 a 1 el primer tiempo fue XL duró más de lo habitual y en la última jugada el árbitro cobra penal si es penal la pelota da en la mano de Serrano Varinaga que va la pone arriba 1 a 1 el equipo dirigido por Zuccarelli Zuccarelli dijo Humberto es ayudante de campo así que va a retornar a la ciudadela Humberto Zuccarelli fue técnico de Atlético Tucumán el 1 a 1 cuando se iba el primer tiempo San Martín no jugó bien la diferencia es mínima ganando en la ciudadela avanza la otra ronda y llega el segundo para el conjunto de Guaraní que lo gana justificando la victoria por lo hecho durante el partido fue más que San Martín y se quedó con los tres puntos nada que hacer Taborda para la victoria entonces del conjunto misionero partido correspondiente también al federal ha disputado en la perla del sur vamos a las imágenes perdió Atlético bien digo Concepción Fútbol Club frente Unión a Conquija el equipo de las estancias que se llevó una inmerecida victoria donde el cuervo que se vistió de amarillo fue más Concepción no estuvo efectivo a la hora de definir y lo pagó caro caro mejor colocado en la tabla de posiciones va a tener sus privilegios el equipo de Aconquija era una constante del cuervo intentar llegar buscar este activo intento del equipo de Aconquija no gravitó Tevez se lo devoraron los marcadores y esta también la pelota que da en el palo no ligaba cuando no ligás todo se hace más complicado y Villalba Fretes cuando el partido se iba le dio la victoria a Aconquija de las estancias hay fe en los cuervos para revertir este marcador tiene que ganar por dos goles de diferencia esto es fútbol nada está definido así que esperemos que los cuervos logren remontar esta desventaja esta derrota impensada en condición de local porque futbolísticamente Tini Conqué fue superior a su rival en el partido disputado en la Perla del Sur pero lamentablemente le falló la puntería estamos en la despedida hasta acá llegamos con esta emisión de Teleflash en la cita informativa por supuesto mañana a las 20 como siempre por el 5 de Super Canal muchas gracias muy buenas noches en otoño estás viendo Canal 5 en otoño te estás viendo te estás viendo en la cita en la cita Gracias por ver el video.